Ves o no ves lo que se ve Por última vez te firmo un papel Ves o no ves lo que se ve Yo nunca intenté robarte el papel Me encanta el día que hables Que te resistes cada vez más alto Si solamente todo, todavía es cada vez más amargo Original, como tu disfraz Trae sin rebatar, no es lo original Ves o no ves lo que se ve Por última vez te firmo un papel Ves o no ves, ves o no ves Yo nunca intenté robarte el papel Me encantaría que hables Que te resistes cada vez más alto Si solamente todo, todavía es cada vez más amargo Original, como tu disfraz Cae sin rebatar, no es original Original, como tu disfraz Cae sin rebatar, no es original No es original, como tu disfraz No es original, como tu disfraz Es un delirio desconocido Paso el tiempo apilando cuchillos Ya te tengo Entre mis dedos Quiero lo que quiero y peor aún Eh, 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 eh You used to be so bold And I've met you don't the cast Used to feel control Now you work on my metrera Te falta mucho para hablar de mí, como hablas ¿Dónde estás? Si al final es tu último momento para mirar Si te vas, ¿a dónde vas? Es tu último momento para mirar Es un momento clave para pisar bandera Se puso un poco raro pero ya toqué madera No te invito al bad day, no festeje el bad day, ¿sí? L'otro no, chance es que otro no Tengo buenos vacos y traje un arco en la cartera Me deslizo ágil, no me mueven los de afuera Te falta mucho para hablar de mí como hablas ¿Dónde estás? Si al final es tu último momento para mirar Si te vas, ¿a dónde vas? Es tu último momento para mirar Si te vas, ¿a dónde vas? Es tu último momento para mirar Si te vas, ¿a dónde vas? Es tu último momento para mirar Me fui muy lejos, muy, muy lejos de mi casa Es que, es que, es que, te prendes fuego contestando mis llamadas Cada minuto que pasamos a distancia Me, 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 me desesperan Quiero verte entre mis sabanas Ves que así no me interesa Ves que así no me interesa Ves que así no me interesa ¿De qué me sirve contemplarte si no hay charla? ¿Por qué? Porque es que me respondes siempre a las seis de la mañana No sé Ves que así no me interesa 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 De, 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 ya Canto todo lo que creo cantando Que es nada más que Compensamos de lo que pensamos Y si no hay amor the no's ya Ningún carajo ¿A cuánto más mereces ser pensar en lo que hablamos? Vos nada más mereces Vos nada más mereces Vos nada más mereces Vos nada más mereces Canto todo lo que creo cantando Que es nada más que convencernos de lo que pensamos Y si no hay amor que no haya ni un carajo ¿A cuánto más mereces ser pensar en lo que hablamos? Vos nada más mereces Vos nada más mereces Vos nada más mereces Vos nada más mereces Uno, dos, tres, silencio y trate Silencio, dry lasciuca los pies Una dos te sirven todas y tienes que estar a ver Y tienes que estar a ver Vamos a dar en las veces Gostar, más mereces 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 No estoy pa' voluteza Pide por favor, no que me agradezca Muy rica la comida Quien so vos, una cosa mía Come on Oh baby, that's right You give it no a try Oh baby, that's right So vos, un ses On the turn de peces, llamo no pa' des So vos, un pa' des Quien so vos, una cosa mía Come on Oh baby, let's ride You give it no a try Oh baby, let's ride Oh come on Oh come on Oh baby, come on Hey, oh come on Oh come on Come on baby, come on Oh 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 come on So vos, un mechón de veces, llamo no pa' des So vos, un mechón de veces, llamo no pa' des So vos, yo soy ese, un, dos, tres, una cosa mía Come on Oh come on Oh come on, 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 come on Empezar por la decisión De mirarte y pedir perdón Es seder cada vez de más En lo que se da y no vuelve igual Ver que estás siendo cruel Entrar de tus muros y deshacer Ver que estás siendo cruel Entrar de tus muros y deshacer Repetir hasta aburrirme Simulando una explicación Es que en tu cabeza solo hay una situación Y todo el riesgo es una gran división Ver que estás siendo cruel Entrar de tus muros y deshacer Ver que estás siendo cruel Entrar de tus muros y deshacer Entrar de tus muros y deshacer Porque no te callas Si me escuchas Respira Porque no te callas Si me escuchas Respira Ver que estás siendo cruel Entrar de tus muros y deshacer Ver que estás siendo cruel Entrar de tus muros y deshacer Ey, ¿por qué no te callas? Si me escuchas Respira Ey, ¿por qué no te callas? Si me escuchas Respira Ven conmigo el destino Cambio Con un beso Amor Amor Desnudemos de frío Al sol Si lo que sentimos Es hoy Es hoy Condicionar Condicionar lo bello a algo estructural Guardaré conmigo tu calor Te deseo Sin ninguna Condición Y seré Y seré Sútilmente Acobijada En una espiral Que no detenga Entre principio Ni final Solo girarás Solo girarás Siempre para girar Lé viviré Se hace Me viviré El desastre permanente de enterrarte Y creer que no recuerdo cómo hallarte Es que avanzamos cuando tus caprichos hablen Y al final se traeré las consecuencias de adorarte Para que un día te coseche y pueda usarte En mil recetas que enamoren a otro alguien Ven conmigo, el destino cambió Si amarte es pesado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy Tratando de hacerlo con voz o sin voz La mala costumbre de ser como sos Nos hace acercarnos en oposición Si quieres te invito a verme acércate Que yo solo tengo Cosas dulces para hacerte Cosas dulces para hacerte Si amarte es pesado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy Tratando de hacerlo con voz o sin voz Si quieres te invito a verme acércate Que yo solo tengo Cosas dulces para hacerte Cosas dulces para hacerte Cosas dulces para hacerte Tus astances para ser Cosas dulces para No es peligroso, eso es diferente Es una multitud que no se banca a tanta gente No tiene nada, está súper preparada Mucho maquillaje que no les da pasa nada Vos que les ves amor O eso no es obsesión Quiero avisarles algo Estaba enojada y ahora estoy preparada, oh no Ahora estoy preparada, oh no Ahora estoy preparada, oh no Caen los días y el fin de semana te enredaste con lo de tu hermana Yo quiero armar mi cabeza, caminar sin muletas, di un freno en la lengua, comerme una estrella, vomitar en las tapas, comer pizza en la cama, romper una botella y cagarme en tu idea ¿Qué pasó? Se te hizo muy tarde, no saco el freno de mano, te lo quito yo ¿Qué sabes? De causa y consecuencia la última vez que vi que fuiste a dormir la siesta, oh no Te fuiste a dormir la siesta, oh no Te fuiste a dormir la siesta, oh no Te fuiste a dormir la siesta, oh no A ver a tu rastro en mi Volveré en pedazos a ser feliz Vuelven los descuidos insistentes De negar fragilidad Dele abrazar que no se debe repetir para empezar Vuelven los descuidos insistentes Ser asumidos en pendiente Es amarnos en verdad Verte y sentir que Nuestro puente nos unió al separar Arderá tu rastro